¿Te gustaría descubrir las herramientas que pueden revolucionar tu negocio y tu vida financiera? Hoy en MindTV te voy a mostrar 7 máquinas increíbles que podrían ser tu camino hacia el éxito. Estas máquinas no solo son innovadoras, sino que también están diseñadas para ayudarte a ganar dinero de manera eficiente. Acompáñame y descubre cómo puedes transformar estas oportunidades en una fuente de ingresos lucrativa. No te lo puedes perder. En primer lugar, tenemos una máquina de impresión en pared. Con un precio aproximado de $4,000 dólares, es una innovadora herramienta que abre amplias posibilidades para negocios relacionados con la decoración de interiores, la publicidad y el arte mural. Esta máquina permite imprimir directamente sobre paredes con una alta calidad de imagen, haciendo posible la creación de murales vívidos y duraderos en una variedad de entornos. Utiliza tecnología avanzada de inyección de tinta micropiezoeléctrica con gotas de tinta variables, lo que resulta en impresiones de alta resolución que son tanto vívidas como realistas. Equipada con un sistema de suministro continuo de tinta y detección automática de sensor dual, la máquina asegura una impresión eficiente y precisa. Su diseño incluye un popular marco en forma de H, que es robusto y permite una fácil maniobrabilidad. La opción de un cabezal de impresión doble ofrece la posibilidad de duplicar la velocidad de impresión, lo que es ideal para proyectos grandes o plazos ajustados. Además, la tinta utilizada en la máquina es impermeable y de secado rápido, lo que garantiza que las impresiones sean duraderas y resistentes a la decoloración. Comienza tu emprendimiento ofreciendo servicios de impresión mural personalizada para hogares, oficinas y establecimientos comerciales, permitiendo a los clientes elegir el diseño que desean. Utiliza la máquina para crear anuncios impactantes en las paredes de centros comerciales, tiendas y otros espacios públicos. Restaura o replica imágenes y patrones históricos en edificios y monumentos. Ofrece servicios de impresión en vivo en eventos, permitiendo la personalización instantánea de espacios de eventos. En segundo lugar, tenemos una máquina para personalizar gorras. Con un rango de precio entre 344 y 476 dólares, es una herramienta ideal para negocios enfocados en la producción de ropa y accesorios personalizados. Este tipo de máquina permite aplicar gráficos, logos y calcomanías en gorras mediante un proceso de prensado, lo cual es perfecto para tiendas de regalos, empresas de merchandising y pequeñas marcas de moda. La máquina de personalización de gorras es generalmente una prensa térmica diseñada específicamente para el contorno único de las gorras. Esta capacidad permite una aplicación precisa y eficiente de diseños transferidos por calor, como vinilos, serigrafía o sublimación, directamente sobre la superficie de la gorra. Equipada con controles ajustables de temperatura y tiempo, esta máquina asegura que cada aplicación sea consistente, evitando daños al material y asegurando la calidad del acabado. Comienza tu negocio creando y vendiendo gorras personalizadas como souvenirs o mercancía promocional para eventos, equipos deportivos o marcas locales. Ofrece servicios de personalización de gorras para campañas publicitarias, incluyendo logos de empresas y mensajes promocionales. Incorpora un servicio de personalización en tienda, permitiendo a los clientes elegir y personalizar gorras al momento. Utiliza la máquina para ofrecer personalizaciones al momento en eventos y conferencias, aumentando el engagement de los participantes. Lanza una tienda en línea que ofrezca gorras personalizadas diseñadas por el usuario final, aprovechando las tendencias de moda personalizada. En tercer lugar, tenemos una prensa hidráulica industrial para jugos de frutas y verduras. Con un precio aproximado de 3.700 dólares, es una máquina robusta y eficiente diseñada para la extracción de jugo a gran escala de una variedad de frutas y verduras, incluyendo aplicaciones especializadas como la prensa de remolacha azucarera. Equipada con un sistema hidráulico avanzado, esta prensa maximiza la extracción mientras minimiza el desperdicio, lo que la hace ideal para operaciones industriales y comerciales de procesamiento de alimentos y bebidas. Inicia tu negocio creando una línea de jugos frescos y envasados utilizando frutas y verduras locales. Diferenciate en el mercado ofreciendo jugos puros sin aditivos ni conservantes, promoviendo la salud y el bienestar. Suministrar jugo fresco a granela, restaurantes, cafeterías y bares locales. Establecer contratos de suministro regular que aseguren una demanda constante y reduzcan el exceso de producción. Monta un puesto de jugos en mercados de agricultores, ferias y otros eventos locales. Utilizar la máquina para hacer demostraciones en vivo de cómo se hacen los jugos, lo cual puede atraer a más clientes y crear una experiencia interactiva. En cuarto lugar, tenemos una máquina de fusión y templado de chocolate. Con un precio aproximado de $2,200 dólares, es una herramienta esencial para chocolaterías, pastelerías y cualquier negocio dedicado a la creación de productos de chocolate de alta calidad. Esta máquina no solo derrite el chocolate, sino que también mantiene una temperatura constante que es crucial para el proceso de templado, asegurando que el chocolate tenga un acabado brillante y una textura adecuada. Funciona manteniendo el chocolate en constante movimiento, lo que evita la cristalización y asegura una consistencia suave y uniforme. La máquina dispone de un sistema que permite que el chocolate derretido fluya de manera continua, ideal para rellenar moldes o bañar diversos productos como frutas, galletas o pasteles. Su capacidad para mantener temperaturas precisas es esencial para producir chocolates que no solo sean deliciosos, sino también estéticamente atractivos. Permite un fácil acceso al chocolate derretido para diversas aplicaciones, desde rellenar moldes hasta crear coberturas. Comienza tu emprendimiento creando y vendiendo chocolates artesanales personalizados, utilizando moldes para chocolates en formas únicas y variadas. Ofrece servicios de fuentes de chocolate para eventos, proporcionando una atracción visual y deliciosa para bodas, fiestas y reuniones corporativas. Integra la máquina en la producción de repostería para elaborar pasteles, galletas y frutas cubiertas de chocolate de alta calidad. En quinto lugar, tenemos una impresora para personalizar objetos. Con un precio aproximado de $3,000 dólares, es una inversión estratégica para negocios dedicados a la personalización y venta de productos únicos. Esta impresora permite aplicar diseños personalizados sobre una amplia gama de superficies y objetos, desde carcasas de teléfonos hasta tazas y termos, lo que la hace extremadamente versátil y valiosa en múltiples sectores del mercado. Utiliza tecnología de impresión avanzada que puede manejar tanto superficies planas como curvas, lo que permite personalizar objetos con precisión y alta resolución. Ideal para producir artículos personalizados en masa, como tarjetas de regalo, cuadros, fichas de póker y mucho más, esta máquina es capaz de imprimir con colores vibrantes y detalles finos, asegurando que los productos finales sean tanto atractivos como duraderos. Inicia tu negocio ofreciendo un servicio de personalización en el punto de venta para una variedad de artículos de regalo, permitiendo a los clientes elegir o traer sus propios diseños. Crea y vende mercancía personalizada para empresas, incluyendo todo desde carcasas de teléfonos personalizadas hasta tazas y termos con el logo de la empresa. Establece una tienda en línea donde los clientes puedan cargar sus propios diseños para personalizar una variedad de objetos, que luego son impresos y enviados directamente a ellos. En sexto lugar, tenemos una máquina de envasado de snacks. Con un precio aproximado de $2,500 dólares, es una herramienta esencial para cualquier negocio en la industria alimentaria que busca eficientizar el proceso de empaquetado de productos como chips, nueces, galletas y otros bocadillos. Esta máquina facilita el envasado rápido y seguro, manteniendo la frescura y calidad del producto, y es ideal para productores de snacks que desean escalar sus operaciones y expandirse en el mercado. La máquina de envasado de snacks está diseñada para automatizar completamente el proceso de empaquetado, desde la dosificación hasta el sellado del envase. Equipada con tecnología avanzada, esta máquina puede manejar una variedad de materiales de empaque, como plástico, papel laminado y otros materiales flexibles. Además, cuenta con sistemas de control que permiten ajustar la velocidad de envasado y la cantidad de producto por paquete, asegurando precisión y consistencia en cada lote. Comienza tu emprendimiento utilizando la máquina para empacar snacks producidos masivamente, destinados a supermercados, tiendas de conveniencia y otros puntos de venta al por menor. Crea una línea de snacks saludables, como frutas secas, nueces y mezclas, y utiliza la máquina para empaquetar estos productos de manera profesional. Ofrece servicios de empaquetado a pequeños productores de snacks que no tienen la capacidad de invertir en maquinaria propia. En séptimo lugar, tenemos una máquina para fabricar Popping Boba. Con un precio aproximado de 490 dólares, representa una oportunidad excelente para negocios en la industria de alimentos y bebidas que desean innovar y ofrecer productos únicos y atractivos. La Popping Boba, también conocida como perlas de jugo, son pequeñas esferas llenas de jugo que estallan en la boca, proporcionando una experiencia gastronómica divertida y deliciosa, ideal para té de burbujas, helados y más. Esta máquina especializada está diseñada para producir Popping Boba mediante un proceso que utiliza alginato de sodio y cloruro de calcio, ambos de grado alimenticio, para formar esferas gelatinosas llenas de jugo. La máquina mezcla y dosifica con precisión los ingredientes líquidos en una solución de calcio, donde se solidifican instantáneamente en forma de esferas. Este proceso no solo es fascinante desde un punto de vista científico, sino que también permite la creación de productos atractivos y novedosos que pueden ser utilizados en una variedad de aplicaciones culinarias. Inicia tu negocio incorporando Popping Boba como un agregado especial para bebidas frías, especialmente té de burbujas y cócteles sin alcohol. Ofrece Popping Boba como un topping innovador para helados y yogures congelados, aumentando el interés y la personalización en el menú. Utiliza Popping Boba para crear platos y bebidas únicas que diferencien al establecimiento de la competencia. Fabrica y distribuye Popping Boba a otras empresas, como tiendas de dulces, supermercados y otros proveedores de alimentos. Y así concluimos nuestra exploración de estas siete increíbles máquinas con potencial para transformar tu vida financiera. Quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas máquinas crees que tiene más potencial para tu negocio? ¿Tienes alguna idea o sugerencia para futuros videos? Deja tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos vemos en el próximo video de MindTV, donde juntos hacemos realidad tus sueños emprendedores. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!